Bueno, son las 6 y 10 de la mañana, acabamos de llegar aquí al restinto de las diferentes compañías de globos aerostáticos. ¿Te acuerdas cómo se llama la nuestra? No, ahí te van a decir el nombre ya. Ahora les paso el dato, pero en tal caso se ve un más un diente de fiesta aquí ¿Cómo van? ¿Cómo van todos? ¿Estamos aquí? Sí, ven Bueno, acaba de sonar nuestra alarma. Hane, muestra la alarma. Espérate, ahí está. Y ahora ya sí nos estamos dirigiendo acá, 3D. Bueno, ya estamos aquí. Oye, ¿cómo está tu hija? ¿Quién? Aquí está. Ah, perdón. Este. ¿Vamos a uno los 4? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a esta nueva aventura! ¡Vamos! 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 Vamos a ver. Hane, tenme, tenme. Ya, Hane, Hane, filmen. Ok, ustedes chicos van cuatro juntos. Así que de este lado. Todos compartimentan el mismo. O sea, el mismo. Sí, el mismo hueco para cuatro. Oh, 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 oh. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up our models? An imaginary utopia. Darling, I'm just so fed up. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Bueno, ahora sí, ya estamos ya mismo a punto de aterrizar. Esto con las cabañas, no hay cabañas, no hay cabañas. Callen, no me jodas. Nos dice cuándo tenemos que... ¿Qué es lo que está pasando? 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 Y quedamos encima del carro, dime a mí. Sí, ha sido interesante esto, ¿no? ya estamos aquí ahora la salida y el pico ahora la salida, por Dios dos un vuelo muy bonito sí, lindo ¿sentiste la altura? no, nada estaban más altos que todos ¿de verdad? no, yo no sentí nada con Globo y todo con Globo y todo nos vamos claro mira, ya nos bajamos de aquí mira, ya nos vamos a hacer sí mami pero otra vez lo quiero ir a hacer triste miren como luchan con el con el huevo para desinflarlo y aquí nos vamos encima de la camioneta pero no hasta el no sé si hasta acá afuera pero eso ahí, mira, ha aterrizado ahí en el césped cada uno tiene sus formas diferentes aterrizado no es no sé aterrizado no es no sé a ver el césped MacGyver aquí sí mami está aquí viene conmigo, está bueno todo está fríamente calzado pero está bonzo a ver por acá feliz aniversario feliz aniversario me llevan pasando los chicos 50 años de matrimonio de aguante de aguante felicidades que bueno a ver ahí salud 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 porque sigo la fiesta bueno aquí va la salida a ver Johanna ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Hanel Lourdes se apura! ¡Tira ahí y dame la mano! ¡Muy bien! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ayúdenos aquí por favor! ¡En esta situación! Tranquilo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Aja! ¡Mejor como está haciendo! ¡Está incluido si es que puedo! ¡Esperanza! Creo que estás en mal posición ahí para ayudarlo Y ahora... ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahí viene el! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya estás 60% afuera papi! ¡A la pierna hay que ayudarlo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya está! ¡90%! ¡Éxitos totales! ¡Felicidades chicos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno... ¡Se acabó esta experiencia! ¡Muy bonita! ¡Muy recomendada! ¡Si tienen nervios! ¡No los tengan! ¡Realmente! ¡No hay por qué hacerlo! ¡Es muy tranquilo! ¡El despegue! ¡El aterrizaje! ¡Así que! ¡A disfrutarlo! ¿De qué es esto? Bueno, ya ahorita estamos... Terminamos el vuelo Y una movilidad nos trajo Acá... Al lugar donde despegamos Y ahorita vamos a tomar el desayuno ¡Bufet! ¿Me salta papi? ¡Luchando! ¡Ahí está! Desayunito mexicano Vamos a ver qué más hay A ver qué más hay ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Eso! Todo de las opciones ¡En todas las opciones! ¡Mmm! Bueno, acabamos de ingresar Al complejo arqueológico De las pirámides De Teotihuacán ¿Cuánto costó la entrada, Hany? No, ¿cuánto costó la entrada? 290 mil pesos ¿Por los cuatro? Sí ¿Por los cuatro? Y de ahí, eso es para hacer tú solo el recorrido Pero también, si quieres, puedes contratar un guía Para que te explique toda la historia Y cada una de las pirámides Eso, están ofreciendo el tour guiado por mil pesos adicionales Así que ahorita vamos a ingresar al lugar Bueno, después de caminar bastante desde allá Y subir todas esas escaleras Bajar, subir, bajar Como unas cuatro o cinco veces Llegamos por fin A la parte principal Donde están las pirámides Más emblemáticas Y típicas Así que, bueno, nos vamos a secar un poco más Y la verdad es que sí son hermosas, imponentes La ciudad prehispánica de Teotihuacuan Fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo Que llegó a concentrar una población mayor a los 100.000 habitantes En su momento de máximo esplendor Bueno, hay diferentes comercios Sonidos de jaguar Águilas Si es que había por acá Sí, aquí hay Puros comercios Contando diferentes cosas Situada en un valle rico en recursos naturales Teotihuacuan fue la sede de poder De una de las sociedades mesoamericanas Más influyentes en los ámbitos Político, económico, comercial, religioso y cultural Sí, vamos mientras avanzando Ahora sí, llegamos a la pirámide del sol Nos ha tocado un lindo día Así que saldrán bonitas fotos No hace frío para nada, la verdad Mucho sol Y por ende calor El viento nos ha mantenido Frescos Porque si yo me tomo de sofocat Olvídate que yo me voy a venir a Teotihuacuan, ciudad de los dioses Es el nombre que se le da a la que fue Una de las mayores ciudades de Mesoamérica El topónimo es de origen náhuatl Y fue empleado por los mexicas Pero se desconoce el nombre que le daban sus habitantes Ahora sí, vamos a la salida El canal nos está esperando Sigue nuestra aventura en el tercer capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!